Aquí en la fiesta del Jaretón, ya está lleno, acá en el Jaretón, a ver Jaretón, que te canten las mañanitas, una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el Dey David, a los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, Jaret, despierta, mira que ya amaneció, en los pajarillos que hasta la luna ya se creció. Saludos a Luis, aquí está la holguita también. ¿Dónde está, en la fiesta de qué? De Jaretón, aquí en la fiesta del Jaretón. Nos falta la güeridia, a los 17 años de Jaretón, dice Luis, la güeridia acaba de llegar. Ah, pizza, vamos a buscar 20, vamos a ver, entonces quedó pizza. Ah, falta la andejita, mira. Un saludo para todos los fans del panadero viajero. Ah, no la despreciamos, acá me dice, mira, mira, me arrancó esta canija. Vamos a ver acá, entonces. Si sobró pizza porque una niña quiere probar pizza. Aquí, mira. Vamos a buscar aquí. Vamos a ver si hay, si no. Sí, hay, hay. Ay, hay, mira. Agarra. Vamos a hacerla, tú, usted. Aquí, ahorita me voy a poner para que la pongas en la cintilla. Ah, ándale, cierto. Una servietita. Termina, termina. Aquí ponla rato. Ahí está listo, con plazada pues. Los amigos. Ah, gracias, gracias por suscribirse. Gracias, gracias. Van a salir, manden un saludo a todos. Un saludo al panadero viajero. Eso. Eso es todo. Vamos a tomar acá, a ver cómo sigue en la cocina. Aquí en la tinga. Esta es la tinga, miren. Esta se sirve en tostadas, se puede servir en taquitos. Usted está sirviendo ahorita con su respectiva cebollita. Ah, no, esto es cacahuate con gelito. ¿Cuál es? A madera, ¿verdad? A ver, los comensales. Saluda, bonita, saluda, bonita. Hola, hola. ¿Me debe hacer un video que se me... ¿El cumpleaños del jareno? Cumpleaños del jareno. Muy bien. Muy bien, dijo. Anda con puberto también. Vetejándonos muy bien, mira. Vetejándonos muy bien. Es la receta de Luzvaldo, yo creo. Quería contratar a la Ceci Lali, pero no. Mejor lo me lo hago en tallo. O sea, me lo hago en tallo solo, hijo. ¿Está bueno? Muy bueno. Ahora la degustación, la hora de mover el bigote. Muy buenos los taquitos de Lali. Ándale, pues. Ahorita vamos a grabar el pastel. A ver qué sale. Mira, acá está el plumero. La dueña de la receta. Aquí llegó, también. Palibardo. Eso del service, ¿no? Hermana Alejandrina. Están degustando. Ama, ¿cómo salió tu receta? Ya tiene este estilo para decirle. Que le da like. Es muy bueno para parar el pedido. Está aprendiendo. A ver, nada lo vamos a enseñar, yo creo. Ya. Ah, bueno, amigo. Ahorita vamos a volar con el pastel. A ver qué tal está. ¿De qué es el pastel que tiene? ¿Lo traigo para acá? Ya está la comida. ¿El pastel de qué es? Red Velvet. Red Velvet. Aquí tenemos a la sobrina consentida, amigo. Ahora la gestación. Na, Naomi. Va a hacer su canal próximamente. Ana, o siéntate. No. No, es que te quise. No. Yo te voy a ayudar. Es invento. ¿Es un invento? Es tan bonito que tal. Es falso. Yo, yo, me da mucha vergüenza. Ay. Te da vergüenza. Ya sé TikTok. Eso sí. También me da vergüenza. No, no te da nada. No te debe dar. Poco a poco vamos a ir a pedir. Vamos a arrancar con el video. Con el video número uno se va a llamar Negociando Churros Locos en Yukulibampo. ¿Sale? Ándale, pues. Adiós. Provecho. Adiós. Va a ser la hora de la degustación. La hora de mover el igote. Mire. ¿Eh? Usted que es muy buena camarora. Con saludo a la cámara. Estoy quitando la chamba. Ya andan unos videos por ahí. Estoy quitando la chamba. ¿Eh? Bueno, vamos a probar a ver qué tal están los paquitos. Estos son de pinga. Que si no grabamos la receta, no la grabamos la verdad. Porque es una receta de la familia. Top secret, ¿no? Lechamos limoncito, cebolla, cilantro. Se le llama tinga a este platillo. Es un platillo sonorense. ¿Va, Comaren? Uh-huh. 100%. Huey chino. Japón. Uh-huh. 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 Sí, porque el pollo, el pollo para pollo es sonora. Con confianza. Están en su casa. Están muy buenos. ¡Qué rico! Estamos celebrando los 17 años de Jaretito. No se me había... Me escondido hacerle video, pero... Ahorita ya... Ya vamos a empezar. Vamos a ver cómo se sambutearon el teletón. A ver, papá. ¿Mordiste el pastel? A mí me sambutearon. Hijo de la chivada. Lo sorprendieron. ¿Quién fue? Un pollo, a ver. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué le puedo quitar? ¿Te parece esa brincoteera? ¿Te parece esa brincoteera? A ver, ¿qué le voltea? Bueno, acá. ¿Voy te? No, papá. Ya, eso. Ya, muy. Ven, casi. Y te voy a esperar a la ciudad. Y por aquí tuvimos un problema en el registro, en la cantarilla, aquí en la tarja, el plomero que está arreglando. ¿Cómo va el trabajo? Ya hay agua. ¿Ya hay agua? ¿Ya salió? ¿Eh? Sí. A ver, ¿dónde está? ¿Está saliendo el agua? ¿Ya quedó? No, voy a conectarla. Este es el pulito, el pulito que está arreglando aquí, pero no cerraste la llave de control. Sí, pero no se podía conectarlo. Oye, pero eres plumero. Sí. ¿Eres plumero? Mira, pues. ¿De dónde está sacando agua este, Liz? ¿De dónde está sacando agua? ¿Es plomero? De la plancha, mi. Ah, de la plancha. Sí, a ver, ¿por qué? Pero yo no puedo conectarla. Ah, bueno. De la plancha. Y sale. Sí, dice que suyo no está sacando agua la plancha, de la haber caído, Liz. ¿Qué es? ¿Cuál es el pulito? Este plomero es bueno. Mira. No, no está saliendo un chorro, Liz. Un chorro de agua. Es que tiene una llave ahí, debe tenerla, Liz. Vágarme una llave que tenía sellada. ¿Qué es lo mero lo que ve? Por eso estaba entrado aquí.